¿Qué es el Coronamiento de la Iglesia? Muy recta, y precisamente la luz de Navidad nos da para nosotros una esperanza y una luz inmensa. Del Evangelio de San Juan, capítulo primero, de los versículos uno a dieciocho. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, más aún era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Todo lo hizo Dios por medio de ella, y sin ella nada hizo de cuanto existe. En la palabra había vida, y esa vida ha sido la luz de los hombres. Luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pudieron eclipsarla. Enviado de parte de Dios, vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. La verdadera luz era la palabra que al venir a este mundo ilumina a toda la humanidad. Estaba en el mundo, un mundo que por medio de ella hizo Dios, pero el mundo no quiso saber nada de ella. Vino a su propia casa, y los de su casa no la recibieron. Pero hubo algunos que la recibieron, y a ellos por creer y confesar su nombre, les concedió la gracia de ser hijos de Dios. La palabra se hizo hombre, y se estableció entre nosotros. Y nosotros contemplamos su gloria, la gloria que recibe del Padre por ser hijo único, lleno de la gracia y la verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, al cerrar ya la última página de esta agenda, de este año, es útil que pensemos cómo hemos vivido, cómo la hemos pasado. Y lo importante es que lo hayamos hecho, como dice el Evangelio de hoy, con la certeza de que Dios se hizo carne, se hizo hombre, que la palabra se hizo visible, sonora para nosotros en Jesucristo. Por lo tanto, que la mejor manera de vivir cada uno de los días que nos presenta la existencia, es ser iluminados por el Señor. Por eso, tú sabes que con mucho cariño, vamos desgranando paso a paso el Evangelio, para que nos vaya sirviendo como señales, luces, estímulos, para un buen camino, para una vida recta. Por eso, entonces, que el Señor te lleve, en primer lugar, arrepentirte de lo malo que hayas hecho este año. Eres humano, todos tenemos errores, pero sobre todo, que el Señor te lleve a agradecerle este año, que te permite estar todavía, disfrutando de los tuyos, disfrutando de este palpitar de la existencia, que es un verdadero regalo de amor y de gracia. Que el Señor te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.